Sánchez llega tarde, dice Abascal, para resolver el futuro de los agricultores. El líder de Vox ha acusado al presidente del gobierno de inacción y de traición al campo español. La rebelión de los balcones detuvo en 2017 la traición de sus socios golpistas y la rebelión de los tractores detendrá su traición al campo español que ya está en pie de guerra. Es muy tarde para preguntarle a usted, señor Sánchez, qué va a hacer para proteger al campo y al mar, a los ganaderos, a los agricultores, a los pescadores, a los mariscadores o a los transportistas, qué va a hacer para devolver el futuro robado a los que llenan la mesa de los españoles. El presidente se ha defendido y ha recordado las políticas que ha llevado a cabo. Este gobierno está con el campo, señoría, y lo está no solamente de palabra sino también con los hechos, no solamente las reuniones que ha mantenido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, sino también las políticas que hemos ido desplegando durante estos últimos cinco años y particularmente estos últimos dos años. Está bien que ustedes me planteen eso porque así se enteran un poco de lo que está haciendo el gobierno de España. Críticas también desde el PP por la gestión de este asunto por parte de Moncloa. El líder de la formación, Alberto Núñez Feijo, le ha dicho esto. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría. Hay que darse cuenta que cuatro años así son insostenibles. Cuatro años así no hay quien los aguante, ni siquiera usted, experto en descomposición del gobierno. El ministro de Agricultura ha asegurado que sí que están escuchando y defendiendo a los agricultores. Y somos el gobierno que mejor comprende y más ha apoyado a los agricultores y a los ganaderos de España en este siglo. Planas ha recordado, además, las cifras de su cartera dirigidas a mejorar el sector. Desde el año 2022, 4.000 millones de euros para el sector primario. Sí, 1.380 millones de euros en ayuda.